Mi nombre es Leonarda Díaz Hernández, he usado esto de la homeopatía porque tenía un constipado y mi marido fue a la farmacia a preguntar qué podía tomar y le han dado una caja con unas pastillas que podía chuparla y eran dos cada tres horas o así hasta que me sintiera mejor y me fue súper bien la verdad, me gustó bastante y claro si volviera a constipar me volvería a estar esto de la homeopatía. ¡Gracias!